Tal vez crea saber todo lo que hay que saber sobre Enrique VIII. Sabrá que se casó seis veces y que ordenó la ejecución de dos de sus esposas. Pero la verdad sobre el rey más famoso de Inglaterra es mucho más compleja y cautivadora. Esta serie cuenta la historia de Enrique a lo largo de seis de las décadas más tumultuosas de la historia de Inglaterra. Una historia que separa al hombre del mito. Para algunos, Enrique era pendenciero y cruel. Le gustaba que la demostración de su castigo fuese perfecta. Esto es lo que sucedía si desafiabas a Enrique. Esto es lo que le hacemos a los traidores. Para otros, era un gobernante carismático y exitoso. Participaba en justas, cantaba. ¿Qué más se podía pedir de este príncipe perfecto? Pero la personalidad de Enrique, sus pensamientos más íntimos y sus motivaciones siempre han sido esquivos. Cuando a alguien ya no le resultaba útil, se acababa. Lo desechaba. Era casi patológico. Una vez que Enrique tenía una idea en mente, se aferraba a ella sin importar las consecuencias. Ahora, un equipo de expertos en los Tudor se ha reunido para averiguar quién era el verdadero Enrique VIII. Aquí están las inseguridades de Enrique, escritas en blanco y negro. Desenterrarán documentos nunca antes vistos, incluyendo algunos extraídos de los archivos del Vaticano. Muchas gracias por mostrarme uno de los mayores tesoros de la historia de los Tudor. Eirán tras bastidores en la corte de Enrique para desentrañar un mundo turbio de poder, conspiraciones y ambiciones aterradoras. Enrique VIII enfrentaba a sus oponentes con fuerza asesina. Enrique estaba cada vez más paranoico. Empezaba a perder el control de la realidad. Enrique había envejecido, se había vuelto más tiránico. Su reinado se había vuelto más sangriento y estaba más decidido que nunca a salirse con la suya. Enrique VIII ya tenía 41 años de edad. Su primera esposa, Catalina de Aragón, aún no le había concebido su tan anhelado hijo y heredero. Y se estaba volviendo cada vez más ansioso sobre el futuro de su dinastía. Esterró a Catalina de la corte. Y estaba envuelto en un intento de divorciarse de ella y casarse con su amante de largo plazo, Ana Bolena. La forma en que Enrique trataba a las dos mujeres en su vida no podía ser más diferente. Por un lado, actuaba de forma muy amorosa y como todo un caballero con Ana Bolena. Y por el otro, rechazaba y actuaba de forma muy cruel y sin corazón con Catalina de Aragón. La esposa que le sirvió con lealtad durante más de 20 años. Es interesante pensar que tenía Ana Bolena, que la hacía tan atractiva para Enrique, pero también tan enigmáticamente atractiva para tanta gente. Que haya estudiado en Francia pudo haber sido un factor. Tenía un estilo y un glamour que otras personas no tenían. Pero también era inteligente. Su capacidad para discutir con erudidos y teólogos sobre cuestiones religiosas y morales, Enrique, el erudito, que se halagaba a sí mismo como el príncipe filósofo, vio en ella una consorte que compartía algunos de esos valores. Pero a medida que su relación se desarrollaba, Ana presionaba a Enrique negándose a dormir con él hasta que se acordase una boda. Su propia hermana había sido descartada como amante de Enrique. Ella quería más que eso para sí misma. Quería ser reina. Así que durante siete largos años mantuvo la relación informal, dándole esperanzas y destruyéndolas al siguiente minuto. Eso dice mucho sobre lo muy cautivado que estaba Enrique por Ana. Las cartas de amor de Enrique revelan su obsesión por Ana. Han sobrevivido hasta el día de hoy y se mantienen en lo profundo de la biblioteca del Vaticano. Luigina, muchas gracias por permitirnos grabar aquí y por mostrarme uno de los mayores tesoros de la historia de los Tudor. Estas son las cartas originales de Enrique VIII a su gran amor, Ana Bolena. Son bienvenidos. Estamos contentos de mostrarle a la gente en Gran Bretaña estos documentos tan preciados para ustedes y para nosotros también. Las cartas de Enrique estaban escritas en francés, el idioma del amor cortés, y estaban llenas de gestos románticos. Puede ver que esto está en francés, dice para mi señora, al inicio de la hoja. Ya quisiera. Y bueno, él hablaba de haber sido flechado por el amor o tardamur. Eso es muy famoso, ¿no? El corazón es muy romántico que dibujara un corazón alrededor de la inicial de Ana. Y luego a cada lado están sus propias iniciales. Y aunque no tenemos las respuestas de Ana, podemos asumir que ella es la que tiene el control. Porque se ve a Enrique esforzándose y tratando de cortejarla. Y ella se mantiene justo fuera de su alcance, lo que creo que en realidad era parte de su carácter. Las cartas demuestran lo desesperado que estaba Enrique. Cuanto más lo retenía Ana, más inseguro se volvía. Creo que esta es mi carta favorita, porque creo que es la que más revela el estado de ánimo de Enrique. Se percibe su inseguridad, porque habla de la gran agonía que ha sufrido desde que recibió la última carta de Ana, sin saber cómo interpretarla. He aquí un hombre que ha derrochado su amor con afecto, con cartas, con regalos, y ha recibido muy poco de vuelta. Una de las cartas más traviesas de toda la colección es esta, en la que en verdad se percibe la lujuria frustrada de Enrique. Le escribe a Ana, deseo en especial pasar una noche en los brazos de mi amada, cuyos bonitos patitos o pechos anhelo besar. Es muy... descarado. Aquí hay un hombre, torturado por este amor no correspondido. Ana no le devuelve mucho. Enrique no sabía dónde estaba parado, y eso lo estaba volviendo loco. El comportamiento de Ana Bolena, y el deseo de un heredero varón, provocaron que Enrique tomase una de las decisiones más monumentales de la historia de Inglaterra. Romper con la iglesia católica romana. Con el tiempo, libre de la autoridad del Papa, Enrique se divorció de Catalina de Aragón, y se casó con Ana Bolena. Pero todo esto, vino con el precio más alto e inimaginable. La ruptura de Enrique con Roma fue quizás el evento político, religioso y social más devastador en 500 años. Decidir de manera tan repentina que Inglaterra no era parte de la cristiandad católica. Rechazar la autoridad del Papa, y todo lo que eso representaba, fue algo que desorientó, aterrorizó a todos. La nación estaba traumatizada. Enrique entonces se declaró, jefe de su propia iglesia de Inglaterra. Que Enrique afirmara ser la cabeza de la iglesia no tenía precedentes. Es muy difícil imaginar la naturaleza tan radical y sorprendente de esa afirmación. Era un laico, alguien no entrenado en la iglesia, no era un obispo, ni alguien en las órdenes sagradas. Enrique creyó que esto lo hacía segundo, después de Dios. Por un lado hay que tener un gran ego para lidiar con eso, por otro lado es una gran responsabilidad. Enrique, quien ya estaba tratando de administrar un reino, ahora también estaba tratando de administrar una iglesia. En el momento en que Enrique rompió con Roma, no creo que nadie supiera lo que pasaría después. Enrique podría haber conseguido su deseo de casarse con Ana Bolena, pero esta decisión revolucionaria estaba a punto de catapultar a Inglaterra al caos y de dañar la reputación de Enrique con su pueblo. Así que Ragnar ha vuelto. ¿Por qué demoraste tanto? Recuerda, Gerta, que yo soy la reina. Lo recuerdo perfectamente. Algún día te moraré, Gerta. ¡No! En cada episodio, prepara tu mente para Shadler. ¿Quién te habla de los enigmas más misteriosos? Shadler. Y sobre los fenómenos más extraños, lo adivinó. Inexplicable con William Shadler. 7 de diciembre de 1941, una fecha que vivirá en la infamia. La nación estaba en crisis, pero para él era una invitación a ser audaz. A lo único que debemos tenerle miedo, es al miedo mismo. Especial. Domingo 30 de junio. Por Historians. En el tablero de la política mundial, hay partidas que solo pueden continuar de una forma. Es un juego de estrategia, poder y astucia. ¿Es la guerra la base para la paz del futuro? ¿O solo es un negocio? Los sábados de junio, repasamos los conflictos que han forjado en nuestro mundo. Especiales de guerra. Sábado. Por Historians. Inglaterra estaba sumida en la confusión tras la decisión de Enrique de romper con Roma. Pero, a pesar de la oposición, ahora imponía sin piedad la nueva religión a su pueblo católico. Para llevar a cabo su revolución religiosa, tenía un arma secreta en forma de su nuevo consejero en jefe, Thomas Cromwell. Thomas Cromwell era nada menos que un genio. Un abogado talentoso, un promotor inmobiliario, un prestamista, un comerciante. Pero Cromwell era muy diferente a los nobles de los que Enrique estaba rodeado. Thomas Cromwell era el hijo de una persona humilde en Putney, justo al lado del río de Londres, y tenía una habilidad única para molestar a la gente. Sobre todo la nobleza rica de la vieja Inglaterra que lo consideraba un vulgar advenidizo, porque no pertenecía a las grandes y buenas familias. Hombres como Cromwell le debían todo a la disposición de Enrique para ponerlos en su lugar, así que en realidad le convenían a Enrique porque le iban a ser leales. Enrique se sentía muy unido a Cromwell, tenía un descarado sentido del humor. No le tenía miedo a Enrique. Y como un tiranunato, Enrique se sentía vulnerable por ello. Era despiadado, ambicioso y feliz de pisar a cualquiera que se interpusiera en su camino. Cromwell aprovechó la oportunidad de ganar favoritismo y trañó un plan para hacer rico a Enrique. Descubrió que los monasterios de Inglaterra poseían millones de libras de riqueza sin explotar. Thomas Cromwell dijo, voy a hacerte rico. Voy a disolver todos estos monasterios y todo irá directo a tu bolsillo. Los reyes siempre están cortos de dinero y eso fue música para los oídos de Enrique. Enrique quería ser el rey más rico de la cristiandad. Para Enrique todo era cuestión de imagen. Quería tener la corte más magnífica para superar a sus rivales como el rey de Francia. No estoy segura de que Enrique fuera codicioso. Creo que Enrique sentía que como rey tenía derecho a estar a cargo de todo. Para justificar este plan para ganar dinero, Enrique y Cromwell iniciaron una campaña de propaganda calumniosa contra los monasterios católicos de Inglaterra. Si ibas a disolver los monasterios, debías tener una excusa para hacerlo. Así que Cromwell y sus agentes empezaron a elaborar listas de cosas que los monjes y monjas estaban haciendo mal. Los monasterios siempre fueron lugares controvertidos. Eran casas de hombres célibes que vivían solos, a menudo en lugares remotos e inaccesibles. ¿Quién sabía lo que hacían? Los reformadores protestantes decían no solo son lugares de idolatría, sino que son lugares del pecado sexual. Son sodomitas, son supersticiosos, son monstruos. Es sorprendente que la primera pieza de legislación explícita contra el sexo entre hombres llegue en 1533, precisamente en el contexto de esta campaña. Ellos encontraron útil decir, ¿sabes lo que está pasando en estos monasterios? Todos esos monjes, teniendo sexo todo el día y toda la noche, necesitamos una campaña. Utilizaron esto no solo para atacar a los monjes, sino para cerrar instituciones diciendo, esto está mal. Tienen que irse. Bajo las órdenes de Enrique, cientos de monasterios a través de la campiña inglesa fueron saqueados y destruidos. Enrique cerró 563 monasterios en la región. Eso es una cantidad enorme. Estos edificios habían dominado el paisaje inglés durante siglos. Eran casi como los servicios sociales de su época. Cumplían el rol de hospitales, una función caritativa. Y claro, su pérdida tuvo un enorme impacto en el pueblo de Enrique. Un informe sugiere que había 20.000 monjes y monjas vagando por el país sin hogar. Eso solo da una pista de la magnitud de este impacto en la sociedad. Enrique había prometido que todos los ingresos de estas casas religiosas se invertirían en la creación de nuevos establecimientos religiosos reformados. Él no cumplió su promesa. Regaló muchas de las riquezas, muchas de las tierras a sus nobles y se quedó con una gran cantidad para sí mismo. A los 25 años de su reinado, Enrique estuvo cerca de destruir la iglesia católica en Inglaterra e hizo una fortuna en el proceso. Pero con frecuencia, en privado, aún se aferraba a las creencias católicas tradicionales con las que creció. Había una verdadera contradicción en la actitud de Enrique hacia los cambios religiosos. Mientras que en público prohibía todo tipo de cosas, como ir a misa, eso es lo que él hacía en privado. La misa católica estaba en el corazón de las creencias religiosas de Enrique. Y en realidad era el centro de su vida y asistía a misa todos los días. Sabemos que en Pascua se arrastró de rodillas hacia la cruz. En la opinión de la mayoría de los protestantes era superstición. Pero Enrique estaba convencido de que no era superstición la cosa que hacían nosotros. Lo que él hacía era verdadera creencia, porque en su corazón lo realizaba de manera correcta. Enrique tenía una doble moral increíble. Para él estaba muy bien seguir adorando como le gustaba. Pero su gente tenía que seguir una línea diferente. Tenían que ser parte de la nueva religión reformada. Pero la hipocresía religiosa de Enrique estaba poniendo a prueba algunas de sus amistades más cercanas a gente como Tomás Moro. La relación de Tomás Moro con Enrique VIII era lo más parecido a una amistad que podía tener un rey Tudor. Discutían hasta altas horas de la noche, hablaban de las últimas obras de filosofía y religión. Subían a las cornizas de los palacios y miraban las estrellas y hablaban de astronomía. Se conocieron por primera vez cuando Enrique tenía solo ocho años. Moro fue una gran influencia para Enrique y ascendió y ascendió al servicio de Enrique. Fue Lord Canciller de toda Inglaterra en la década de 1530. Pero Tomás Moro era muy religioso. Era devoto hasta el punto de llevar un silicio bajo su ropa para que su carne fuera mortificada por el irritante. Se golpeaba a sí mismo con un látigo. Estas eran el tipo de prácticas religiosas extremas que los religiosos más reclusos utilizarían. Como devoto católico, Tomás Moro estaba en desacuerdo con la decisión de Enrique de romper con la iglesia católica romana. Y no era el único. Un número creciente de personas se estaba pronunciando en contra del nuevo régimen de Enrique. Estas voces de disidencia se reproducían con fuerza en las inseguridades de Enrique. Algunos sacerdotes francos en Middlesex dijeron que la vida privada de Enrique se asemejaba a un cerdo, revolcándose y ensuciándose. Una monja hizo estas profecías diciendo que había visto un lugar reservado para él en el infierno. Para Enrique todo esto era muy personal. Cualquiera que hablase en contra de sus reformas lo estaba criticando a él y no podía permitir eso. Al igual que su padre antes que él, Enrique VIII enfrentaba a sus oponentes con fuerza asesina. Escondida en las cámaras del parlamento, estaba la evidencia de que tan asesino se estaba convirtiendo Enrique. Estoy en los archivos parlamentarios mirando un acta de traición de 1534, uno de los documentos más extraordinarios del reinado de Enrique. Aquí están las neurosis de Enrique, los miedos, las inseguridades de Enrique escritas en blanco y negro. El acta de traición dice que ahora es alta traición desear maliciosamente de palabra o por escrito o por arte de imaginar un intento de daño corporal contra el rey o la reina o sus herederos aparentes. Este documento dice que ahora es alta traición publicar y pronunciar maliciosamente por escrito o de palabra que el rey es un hereje, sismático, tirano, infiel o usurpador de la corona. El acta es extraordinario porque no solo establecía cómo se comportaban las personas, sino que establecía cómo pensaban y qué decían. Enrique VIII creía que con respecto a sus súbditos estabas con él o en su contra. Y si estabas en su contra, lo pagarías caro. Este documento transformó el reino de Enrique en un... Las palabras que dijeras bajo efectos del alcohol o del mal humor podrían llevarte a la muerte. Esta acta brutal ampliaba de manera significativa el alcance de la traición y marcaba un punto de inflexión en el reinado de Enrique. Esa necesidad no solo de tener gente obediente, sino de creer ciegamente en la justicia de que lo que estaba haciendo no tenía precedentes. Nadie había pedido eso antes. Eso era inmiscuirse en el sistema de creencias de todos, en sus conciencias. De una manera que nadie había intentado antes o después. Una de las primeras víctimas del despiadado nuevo régimen de Enrique fue su viejo amigo Tomás Moro. Enrique lo encerró en la Torre de Londres porque Moro se negó a respaldar sus reformas religiosas. Moro era un católico muy devoto y la idea de que Inglaterra se separara por completo y desafiara al Papa, que desafiara los principios de la fe católica, no era algo que Moro pudiera aceptar. Moro permaneció en la Torre por un año y durante ese tiempo Enrique hizo todo lo posible para persuadirlo. Incluso le dijo, cree lo que quieras en tu corazón mientras en público estés de mi lado. Creo que Enrique seguía teniendo esa profunda convicción de que al final su amistad prevalecería y que Moro se dejaría convencer por el peso de los argumentos y la fuerza de la personalidad de Enrique. La historia de los Tudor está llena de estos momentos en los que personas que habían estado trabajando juntas durante meses y años se desmoronaban de repente. Pero creo que fue más traumático cuando se trató de Enrique y Tomás Moro debido a esa conexión intelectual tan profunda que ambos habían forjado. Con el tiempo Enrique se cansó y autorizó la muerte de su antiguo amigo. Los archivos parlamentarios aún conservan el documento que sanciona la ejecución de Tomás Moro. Este documento dice que Tomás Moro es culpable de alta traición por sembrar la sedición al negarse obstinadamente a prestar el juramento de apoyo a la sucesión a la corona. Son palabras contundentes y más adelante describen la ingratitud de Tomás Moro hacia el rey. Establece los crímenes de Tomás Moro y legaliza su ejecución. A todos los efectos es su sentencia de muerte. El 6 de julio de 1535, Tomás Moro fue ejecutado en la colina de la torre. No puedo evitar preguntarme si Enrique tuvo esos momentos en los que se miraba al espejo y pensaba, ¿cómo demonios he llegado a esto? Estaba ordenando la ejecución de algunos de sus amigos y consejeros más cercanos. Él causó la confusión en su reino. ¿Alguna vez se enfrentó a sí mismo y examinó sus propios motivos, su propio carácter? No creo que Enrique tuviera conciencia de lo que estaba haciendo. No, no era un hombre que fuese a perder el sueño por cosas así. Tenía un objetivo que quería alcanzar, la continuación de la dinastía Tudor. Y nadie se iba a interponer en su camino. Él absolutamente creía en la rectitud de sus propias conclusiones y eso es lo que lo impulsó. Enrique no sabía que un extraño accidente estaba a punto de alterar el futuro de su reino y el destino de su segunda esposa. Enrique VIII ya tenía 44 años y su ruptura con la iglesia católica romana estaba empezando a empañar su reputación. Estaba desesperado por proyectar la imagen de un rey con todo bajo su poder. A mediados de la década de 1530 Enrique era un hombre cada vez más obsesionado por su imagen pública. Pasaba muchas horas mientras sus hombres lo vestían, lo cubrían con todos esos signos de debilidad y proyectando esta idea de que allí estaba el rey más magnífico que jamás se hubiese sentado en el trono de Inglaterra. Desde el principio Enrique fue muy consciente de la importancia del ojo público, pero también lo disfrutaba mucho. Le encantaba actuar ante la gente. Al ser el monarca tenías que dar la impresión de serlo y Enrique era especialmente hábil en eso. Estaba muy interesado en la moda. Tenemos constancia de que Enrique gastaba enormes cantidades de dinero en telas de oro y compraba unos 175 pares de zapatos en un solo periodo de 12 meses. Enrique era un gran inversor en, me atrevería a decir, joyería bien. Pero debajo de la ropa real, era un rey que era mucho más vulnerable de lo que parecía. Preocupado por perder el amor y el respeto de su pueblo, la máquina de propaganda de Enrique se puso en marcha. Al separarse de Roma era importante para Enrique ganar algunos corazones y mentes y quería evitar una gran rebelión. Implicó un esfuerzo de relaciones públicas usando la impresión que era una tecnología bastante nueva para producir muchos panfletos y tratar de ganar apoyo popular. No es fácil conseguir que un país abandone una fe que ha tenido como parte de su forma de vida durante siglos. Así que ese trauma de separarse de la iglesia católica era algo a lo que Enrique tenía que responder de manera directa. Mientras que Enrique esperaba escapar del malestar público, no parecía poder evitarlo en privado. Enrique desarrolló un temperamento cada vez peor porque estaba perdiendo la paciencia con Ana y con este matrimonio. Y también por el hecho de que aún no tenía un heredero varón y por eso ahora quería resultados. Enrique necesitaba que Dios le demostrase que aprobaba sus acciones dándole un hijo. Y sin embargo, Ana no lograba darle un hijo. Tenía abortos, tenía una hija. Era como si su primer matrimonio se repitiese. Eso le preocupaba. ¿Qué había de malo en este matrimonio? ¿Este también estaba maldito? A medida que pasaba el tiempo, había más razones para que discutieran una y otra vez entre sí. La incapacidad de ella para producir el heredero varón era el resentimiento que refunfuñaba. Pero también su compromiso con la reforma religiosa, su disposición a discutir con Enrique, eran cosas que se volvieron más molestas que atractivas. El verdadero punto de inflexión para Enrique fue cuando Ana lo acusó en público de tener una aventura a sus espaldas. Y Enrique se enfadó porque ella se atrevió a cuestionar su comportamiento en público. Enrique le respondió a Ana diciéndole que tenía que hacerse la vista gorda ante el comportamiento como lo habían hecho sus predecesoras, es decir, Catalina de Aragón, y que él podría deshacerse de ella tan rápido como la encontró. Había otra persona causando problemas dentro del matrimonio real, el consejero de Enrique, Thomas Cromwell. La corte de Enrique se había convertido en una olla a presión. En el centro de esto teníamos a Cromwell y a Ana, que eran rivales y enemigos el uno del otro. Ana tenía su propia facción detrás de ella y Cromwell tenía sus partidarios. Y veíamos en la corte estas dos facciones rivales luchando por la atención de Enrique. Cromwell sabía que Ana Bolena quería su cabeza. Así que estaba muy interesado en actuar contra ella, en golpear primero antes de que lo atacaran a él. Ana tenía un as bajo la manga que creía que aseguraría su posición. Estaba embarazada. Sin embargo, estaba a punto de suceder algo que sacudiría tanto a Ana como a Enrique hasta la médula. Cuando Enrique participaba en un torneo de justas, se cayó del caballo. Un relato de la época revela que el accidente fue tan grave que Enrique quedó inconsciente. Hay un informe del doctor Pedro Ortiz, el embajador imperial español en el Vaticano. Él había escuchado algunos rumores que venían de Francisco I de Francia, un enemigo de Enrique VIII. El rey francés había dicho que el rey de Inglaterra se había caído del caballo y había estado sin hablar durante dos horas. Bien, teníamos a Enrique tirado en el suelo, sin hablar durante dos horas. Creo que el caballo rodó sobre él, lo aplastó y sufrió algún tipo de lesión cerebral traumática. Investigaciones recientes han demostrado que una lesión de este tipo puede causar daños neuroendocrinos. Las personas que sufren este trastorno tan raro se vuelven depresivas, irritables y muy desconfiadas de todos los que les rodean. En los últimos años del reinado de Enrique, mostraba todos esos síntomas. El accidente de Enrique también tuvo un efecto dramático en su esposa, Ana Bolena. Y es absolutamente cierto que la conmoción de escuchar que Enrique tuvo ese accidente hizo que Ana Bolena abortara a un hijo varón. La reina Ana fue llevada a la cama y dio a luz a un hijo varón antes de tiempo y se dijo que se llevó un susto. Era un feto de tres meses, varón, perfectamente formado. Y si el niño hubiese vivido, podría haber sido el heredero varón de Enrique. El aborto espontáneo fue un desastre personal para Ana, porque la posibilidad de que el heredero varón hubiese estado por fin a punto de aparecer, le fue arrebatada de nuevo y ella era una mercancía dañada. Después de su accidente, Enrique se volvió cada vez más paranoico. Y en la corte, las cosas fueron entonces más peligrosas para Ana Bolena y Thomas Conwell. Hay una carta diplomática que describe la corte inglesa como un mito de víboras. Hay fiscones en cada esquina. Todos corrían peligro, desde la reina hasta los más grandes estadistas del país. Alrededor de la Pascua de 1536, vemos un verdadero cambio entre la relación de Cromwell y de Enrique. Enrique llamó a Cromwell delante de toda la corte. Lo deshonró públicamente y esto volvió a poner a Ana en la cima. Y así eliminó a Cromwell, su rival, y una vez más fue el centro del mundo de Enrique. Cromwell salió furioso. Y lo primero que hizo fue empezar a conspirar para deshacerse de Ana. Cromwell decidió que era Ana o él. Y sería Ana. En secreto, Thomas Cromwell lanzó una investigación sobre el comportamiento de Ana. Tan pronto como abandonó la corte, Cromwell hizo correr la voz de que estaba enfermo. Pero Cromwell estaba lejos de estar enfermo. Estaba usando esta ausencia de dos semanas como la perfecta tapadera para empezar a tramar la caída de su archienemiga, Ana Bolena. Cromwell tenía una red muy sofisticada de espías e informantes. Entre su red, había un número de damas de la propia Casa de la Reina. Ana no era popular entre sus damas. Era una ama bastante cruel, por lo que se podía imaginar lo dispuestas que estaban esas damas a dar a Cromwell pequeños rumores e información que poco a poco podían convertirse en un caso. Uno de los aspectos de la corte de la Edad Moderna es que se basaba en el coqueteo y en el lenguaje del cortejo. Así que en cualquier momento esos actos que podrían haber sido completamente normales se reinterpretaban como una alta traición. Si decías que amabas a la reina, ¿qué querías decir? Cromwell comenzó a encontrar muchas pruebas de gente diciendo cosas inapropiadas. Dos semanas después, Cromwell le presentó sus hallazgos a Enrique. Cuando Cromwell tuvo que ir a decirle a Enrique lo que había descubierto, debió ser el momento más aterrador de su carrera política. Decir que la esposa del rey, su reina, era adúltera no era una noticia que se pudiese dejar colar en una lista de cosas mientras se hablaba de lo bonita que estaba la mañana. Las pruebas de Cromwell acusaban a Ana de tener una aventura a espaldas de su marido. No con uno, sino con cinco hombres, incluyendo a su propio hermano. Ser el rey de Inglaterra y que te digan que tú, reina, te está traicionando sexualmente, no es algo que puedas opresar a la ligera. Tuvo que tomar el control de eso y lo tomó con una pasión despiadada, una rabia que significaba que tenía que ser expresada, que no había escape. Este era un hombre que no negaba, sino que aceptaba la acusación con locura. Y creo que eso fue lo que impulsó el proceso de ahí en adelante. Cuando quiso que algo fuera verdad, se convirtió en verdad. Y este era el caso ahora con la infidelidad de su segunda esposa, porque su verdadero fracaso, seamos sinceros, fue no darle un hijo a Enrique. Esa fue la única forma en que ella lo defraudó. No creo que ella fuera culpable ni por un momento de nada más, pero Enrique la necesitaba afuera. Y claro, todo esto era demasiado conveniente. En los archivos de la Biblioteca Británica, hay una carta que proporciona una visión de la mente de Enrique durante este tiempo. Así como del hombre que lo manipulaba, Thomas Cromwell. Esta es una carta de Thomas Cromwell, escrita en mayo de 1536. En el punto álgido de la controversia en torno a Ana Bolena. Esta carta es, sin duda, una de nuestras mejores fuentes para entender la perspectiva de Enrique sobre Ana Bolena. Cromwell dice aquí, En realidad lo que estaba diciendo es que el rey había dado instrucciones a Cromwell para que difundiera los crímenes de Ana Bolena y que se describiesen aquí con todos los detalles. Dice aquí que sus crímenes fueron tan abominables que nunca se oyó nada igual. Y usa un lenguaje bastante gráfico para describir la vida incontinente de la reina. Ahora, esto está escrito con un propósito absoluto, decirle al mundo que Ana Bolena era culpable de crímenes atroces. Ana es la reina más malvada de la historia, según Cromwell. Además de las acusaciones de adulterio, la carta de Cromwell también acusaba a Ana de planear la muerte de Enrique. Al final se habló de una cierta conspiración contra el rey, así que en la mente de Enrique iba más allá del simple adulterio o una esposa infiel. Ella tramaba una traición. Esto fue una pieza pura de relaciones públicas por parte de Cromwell. Cromwell manipuló a Enrique y de hecho, más tarde se jactó de haber ideado todo el plan contra Ana Bolena. Cualquiera que fuese la verdad detrás de las acusaciones, Enrique se lo creyó todo, de principio a fin. Una vez convencido de que había un núcleo de verdad, la imaginación de Enrique no tenía límites. Y en ese momento dado dijo, bueno, quizás hayan sido mil hombres. ¿Quién sabe de lo que Ana sea capaz? Enrique VIII era un gran aficionado a las buenas historias. Se le daba bien helarlas y también se dejaba embaucar por ellas. Y la historia que se hilaba en torno a Ana era la de la mujer malvada. Una mujer con un deseo insaciable de manipular a los hombres. Enrique ordenó el arresto de Ana y fue escoltada a la Torre de Londres. Nunca la volverían a ver. Mientras Ana Bolena esperaba su juicio en la Torre de Londres, los informes sugieren que Enrique VIII se estaba desequilibrando. El embajador español informó que Enrique se había derrumbado y lloró con el arresto de Ana Bolena. Enrique VIII siempre fue un hombre demasiado emocional. Las lágrimas nunca estaban lejos de la superficie, lágrimas de alegría, de dolor. Pero claro, Enrique siempre lloraba solo por una persona y esa persona era el propio Enrique. Para un hombre de la familia Tudor, no ser capaz de controlar a su esposa, era visto como el pecado cardinal y el mayor defecto contra su masculinidad. Estoy seguro de que Enrique creía que Ana era culpable porque le convenía creer que Ana era culpable. Y eso le daba la razón. Él era la persona buena, ella era la persona mala. Mientras Ana estaba encerrada, la investigación de sus infidelidades se intensificó. Esta carta fue escrita por Sir William Kingston, el carcelero de Ana, en la torre. Kingston fue asignado a la celda de Ana como espía por Enrique. Enrique quería conocer todos sus movimientos, todas sus conversaciones. Kingston informó esta conversación que escuchó entre Ana y Henry Norris. Norris era en realidad uno de los caballeros que servían al rey. Pero también era un gran favorito de Ana y estaba acusado de adulterio con ella. Ana le preguntó a Norris por qué se demoraba tanto para casarse, porque estaba esperando para casarse. E hizo el siguiente comentario. ¿Él buscó los zapatos de un hombre muerto? En efecto, se burlaba de Norris diciendo, ¿Estás esperando a que muera el rey para poder casarte conmigo? El hecho de que un comentario tan desechable, inofensivo en sí mismo, fuera suficiente para condenar a una reina de Inglaterra, muestra lo febril que era el ambiente en la corte de Enrique. Enrique estaba cada vez más paranoico. Empezaba a perder el control de la realidad. Y todo eso se refleja aquí, en esta prueba contra Ana. Con base en esta evidencia, Ana fue juzgada por traición y declarada culpable de inmediato, al igual que los cinco hombres acusados de dormir con ella. Enrique no asistió al juicio de Ana, pero estuvo muy involucrado en los planes para su ejecución. Enrique pasó horas estudiando los detalles de la ejecución, exactamente cómo iba a morir. Y decidió que iba a decapitarla con una espada en lugar de con el hacha tradicional. La única mujer en la historia de Inglaterra en ser decapitada de esta manera. La gente ha sugerido que esto se debió a que ella fue criada en Francia, y que él estaba siendo amable y pensando que sería un bonito recuerdo de su infancia, cortar su cabeza con una espada en lugar de un hacha. Era más digno. No creo que eso sea cierto en absoluto. Creo que Enrique estaba pensando en Enrique, no en Ana. Le gustaba que la demostración de su castigo fuese perfecta. Quería que la ejecución fuese ejemplar. Esto es lo que sucedía si desafiabas a Enrique. Esto es lo que hacemos con los traidores. A Enrique no le gustaba asociarse con la muerte. No iba a los funerales, no se acercaba a nadie que tuviera una enfermedad mortal, y no quería ser visto en el mismo espacio que Ana Bolena. Nunca más. Su nombre no debía ser mencionado. Todo rastro de ella fue eliminado de sus palacios. Así que, claro, él no estaría cerca de la torre ese día. Pero invitó a mil personas a ver cómo le cortaban la cabeza a Ana Bolena. Esas eran las acciones de un loco. En la mañana del 19 de mayo de 1536, Ana Bolena fue ejecutada. Pero Enrique ya tenía preparada a su próxima esposa. La rapidez con la cual Enrique pasó a su tercera esposa, Juana Simur, es muy inquietante. Al día siguiente se comprometieron y se casaron 10 días después. Eso fue rápido, incluso para los estándares de Enrique. Tenía que ponerse en marcha porque necesitaba tener un hijo y también vivir lo suficiente para que creciera hasta la edad adulta. Así que no iba a perder. Una mujer que lo traicionó. Al año siguiente, Juana Simur fue capaz de darle lo que sus dos esposas anteriores no. Un hijo sano, un heredero al trono. Por desgracia, la propia Juana murió solo dos semanas después del nacimiento, dejando a Enrique una vez más solo. Pero su reinado estaba lejos de terminar. La Inglaterra de finales de la década de 1530 fue muy diferente de la Inglaterra de la década anterior. Tuvimos la disolución de los monasterios, un cambio dramático de personal en la corte. Todo tipo de personas había muerto. Tomás Moro murió. Ana Bolena murió. Juana Simur murió. El propio Enrique había envejecido. Se había vuelto más tiránico. Su reinado se había vuelto más sangriento. Y estaba más decidido que nunca a salirse con la suya. En el próximo episodio, la edad y la enfermedad comienzan a alcanzar a Enrique VIII. El dolor que tenía en su pierna era gigantesco. Cuando se sentía muy mal, adoptaba una expresión sombría y se quedaba quieto. Apenas podía hablar. Y él se convierte en su asesor más cercano. Esos rasgos menos admirables que habíamos visto al principio de su vida estaban justo ahora en el centro. Este era Enrique como un tirano. Este era el comienzo de un estado totalitario. Enrique VIII Enrique VIII Gracias por ver el video.